Al oeste de Brasil, extendiéndose a lo largo de miles de kilómetros de costa, se encuentra otro país sudamericano donde la Iglesia ha experimentado un crecimiento asombroso, la Nación de Chile. En 1977, en una conferencia de área celebrada en Chile, el élder Bruce R. McConkie de los 12 profetizó, Puedo ver el día en que las siete estacas de este país serán siete veces setenta. Puedo ver el día en que los 250 misioneros chilenos llegarán a ser miles. Puedo ver el día en que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días será la influencia más poderosa de esta nación. El Señor derramará sus bendiciones de manera abundante sobre este país a causa de la rectitud de los miembros que viven aquí. En marzo de 1997, Chile alcanzó su estaca número 100. El número de miembros en Chile está colocado en el cuarto lugar de todo el mundo, después de los Estados Unidos, México y Brasil. Hoy en día, uno de cada 20 chilenos es santo de los últimos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!